Veo, veo que hay un nuevo sábado variado. En esta ocasión estoy haciendo un nuevo video en el que animo algo. Y lo que se me ocurrió animar para esta ocasión es una mano lanzando al aire una moneda y atrapándola. Y esa va a ser la animación que voy a estar realizando en este video para ustedes. La música que escuchan es de Orsalí, señor Frederick. Y el software que estoy utilizando para grabar es OBS. El software que utilizo para animar es Krita. Y el software que utilizo para editar mi video desde el lunes de esta semana es Blender. Porque los otros softwares que estaba usando me dijeron que es un poquito. Y empecé esta animación un poco diferente, creo. No me acuerdo exactamente cómo empecé la rana, pero estoy haciendo los dibujos sin pensar realmente en las interpolaciones todavía. Sino que solamente estoy pensando como en los dibujos clave. Entonces estoy ahí, pienso cuál va a ser mi dibujo principal. Después a dónde va a ir. Aquí ya, a estas alturas del video, ya terminé de determinar cuáles iban a ser mis dibujos clave. Que era donde lanza la moneda por primera vez. Luego cuando retira la mano un poco hacia la derecha. Luego cacha la moneda. Baja la mano. Y otra vez sube. Esos son los cinco, me parece, dibujos clave. Y ahora estoy haciendo los breakdowns. Son las posiciones de paso. Y estas posiciones de paso, en esta ocasión, son por ejemplo cuando está pasando de que tiene la moneda en el pulgar a la anticipación. Que baja un poco la mano. Luego, una vez que lanza la moneda. Y después, cuando sale la mano, dispara hacia la derecha. Y luego esta otra que viene ya hacia la izquierda que está atrapando la moneda. Y ya que tengo algunas posiciones de paso, empecé a hacer los spacing charts que están ahí en la derecha. Y en lugar de planear por adelantado todos los spacing charts en esta ocasión, lo que hice fue planearlos conforme iba avanzando. Y yo una vez que ya los tuve, empecé a limpiar. Perdón, empecé a hacer los in-between. Los dibujos de en medio, las interpolaciones. Entonces voy ahí añadiendo algunos in-between. Estoy como decidiendo, viendo a ver que funciona. Estoy intentando pensar en los arcos del movimiento. Tal vez el próximo video cuando tenga... El próximo sábado voy a subir el proceso de limpieza y de... ¿Cómo se llama? De color. No creo hacer mucho coloreado complicado en esta ocasión para esta animación tan sencilla. Pero bueno, ahora estoy añadiendo una capa nueva en la que estoy dibujando la moneda. Entonces ya tengo la mano. Tal vez debería haber planeado la moneda con anticipación porque creo que me faltó un poquito más de hang time en la parte de arriba. O sea, de que flotara un poco más en el aire de la moneda antes de que cayera. Pero creo que funciona. Entonces ahí lo que se vio súper rápido fue que le di play para ver qué tal funcionaba. Estoy añadiendo dibujos múltiples en la moneda para que dé como esa sensación de que está girando en el aire. Y creo que va a funcionar. Entonces ya a partir de me parece por acá ya va a empezar a ser este... Sí, en tiempo real más o menos. Entonces así es como va funcionando la animación. Voy a poner este... El resultado final de esta animación en Twitter. Si es que Twitter me deja subirla en Reddit. Definitivamente en mi sitio web. En Ko-fi. También sí, Ko-fi me deja subirla. Y en Instagram. Por si quieren ver este... En tiempo real. Y por ahora nada más es la animación en sucio. Son 40 fotogramas. Me tomó alrededor de una hora. Krita, este... Cada vez me siento más cómodo animando con Krita. Desgraciadamente se ve un poco lento este... Aquel playback de lo que grabó OBS. Pero bueno. Creo que poco a poco este... Voy a entenderlo un poco más. Y tengo como varias ideas para otros proyectos de animación que quiero hacer. Y bueno. Los veo mañana para otro dibujante dominical.